Hola chicos y chicas, aquí les traigo un nuevo video para el canal, esta vez vamos a jugar vs tsunami otra vez, pero antes de comenzar quiero pedirles el reto de likes y para este video tenemos que llegar a 4 likes si quieren ver mas videos de vs tsunami, bueno vamos a comenzar y voy a escoger a la aldeana porque se me reinicio el juego, entonces pues es el unico que tengo, a ver, el aldeano tiene que poder, a ver, tenemos que hacer que vaya rapido el aldeano, a ver, tenemos que hacer que vaya rapido uy, what, a ver, así, y luego a los creepers, otra vez los creepers, andale perfecto, así, uy, y eso que le iba a dar con la espada eh, pero menos mal que, menos mal que no le di porque si no me iba a matar, a ver, a ver rápido el aldeano uno tiene que correr, a ver, rápido, uy, ya que si, ay, 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 a ver, ya que si, uy, a ver, a ver, ahorita voy a ver como puedo ir tan rápido, a ver, uy, ahí pensaba que, ahí está, ay, no puede ser, ahí va, a ver otra vez, nivel 2, velocidad más 15, a ver, a ver, corre, 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 uy, ya que si, a ver, a ver, a ver, así, así vamos, rápido, uy, yo que si, a ver este, uy, a ver, rápido, a ver, y también hay que recoger todos los diamantes, uy, por poquito y no lo recojo, por si lo recogí, menos mal, a ver, a ver, este, este, saltamos, y a ver, hay que saltar otra vez aquí, a ver, ya, a ver, esto, uy, a ver, los diamantes, uy, ya estoy perdiendo el control, eh, ya por poquito lo pierdo, uy, si alcanza, ay, si alcanzó, menos mal, a ver, se me hace que ya dejó de correr, quién sabe, quién sabe, se me hace que sí ya dejó de correr, a ver, rápido, a ver, rápido, a ver, rápido, a ver, esto, uy, por poquito, pero menos mal, que, ay, 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 no lo vi, oye, no, 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 ya la regué, ya la regué, ya la regué aquí, ay, uy, por poquito y me alejo más, rápido, al día no, tienes que ir, rápido, uy, ya casi, ay, no puede ser, pero menos mal, que ya, que si fui, rápido, a ver, rápido, ay, otra vez, no, ya, no la vuelvas a regar, porque ya te conozco como las riegas, uy, oye, casi, uy, ay, a ver, así, vas, vas bien, rápido, así, por poquito, a ver, a ver, así, a ver, así, ay, uy, ya casi, uy, me asustó, eso sí me asustó mucho, a ver, rápido, así, y luego, luego vamos, así, rápido, uy, uy, ya casi, uy, a ver, no, puede ser, ay, no, ay, ay, es en serio, pero por qué, ya, no vuelvas a perder, ya no, eh, a ver, a ver, rápido, a ver, y ahí está, a ver, así, y a ver, ahorita, cómo vamos a ir, ay, espérate, tenemos que hacer que el aldeano corra rápido, es que no, no tenemos que perder, para que el aldeano corra rápido, ay, pensaba, pensaba que iba a perder, pero no, menos mal, a ver, rápido, uy, no, ya se adelantó más la nieve, ya se adelantó más, no puede ser, pues, casi no veo, porque como está la nieve, ay, no es toda esa parte, a ver, rápido, ándale, así, uy, a ver, ay, ya casi, uy, pensaba que no, pensaba, ay, que la canción, ahora no puede ser esto, posible, a ver, a ver, así, tenemos que ir rápido, ay, a ver, así, ahí está, ahora, esto, este pico lo tenemos, los picos los tenemos que destruir, los creepers igual, a ver, ay, ya casi, rápido, uy, ya casi, pero que no, ahí está, por poquito, a ver, tenemos que ir rápido aquí, a ver, tenemos que ir así rápido, a ver, ay, ay, brinqué sin querer, uy, pero menos mal que no me, que no me morí, a ver, a ver, a ver, así, uy, ya casi, a ver, aunque tenga que saltarte, nada más que destruir al creeper, ay, a ver, ahí está, perfecto, así, a ver, esperamos tantito, ay, rápido, ya quiero subir de nivel, ¿por qué no subo? Quiero subir de nivel, no puede ser, es que no estoy logrando subir, a ver, a ver, aquí, ahí está, uy, a ver, así, a ver, ahorita, a ver, a ver, estos creepers, muérense, muérete, a ver si no viene para, hasta acá la nieve, porque es que no quiero que, ay, lo sabía, iba a decir, es que no quiero que venga, pero lo sabía, sí, por fin, por fin subimos de nivel, rápido, creo que es nivel 3, rápido, a ver, tienes que correr, tal, iba a decir páncreas, en lugar de aldeano, aldeano, pero cuando tenga páncreas, sí lo voy a utilizar, y se va a pasar lo mismo, con más y, y los demás, a ver, a ver, tenemos que pasar esto, uy, ya casi, a ver, a ver, así, luego esto, así, me voy a ir así, a ver, rápido, así, perfecto, saltamos, saltamos otra vez, a ver, aquí, así, perfecto, ahí está, a ver, ahora vamos a ir así, a ver, este lado creeper, a los chicos, quítense, antes no viene la nivel, ah, ya llegó, no puede ser, es que no tengo suerte, de veras, pero menos mal que yo estoy corriendo rápido, y ahorita, luego, luego subo de nivel, y ahorita, luego, luego subo de nivel, ¿no? ahorita, a ver, uy, a ver, a ver, uy, ya casi, a ver, a ver, a ver, así, de volada, a ver, ay, a ver, esto, uy, por poquito, a ver, tranquilo, a ver, ay, se me abogué el juego, a ver, eh, no, mi diamante, no lo recogí, ay, ay, no, por poquito, ay, si me hay espantado, no me, qué tal si me, si me muero, ay, a ver, rápido, ay, uy, estamos haciendo bien, y a ver si puedo conseguir a más personajes, los tengo que comprar, pero tengo que ahorrar mucho diamante, a ver, a ver, qué, no, ya estaba bien, no puede ser, ay, a ver, vamos a ver para, a ver, cuando cueste este, uy, ya casi, me falta poquito, pero, también me tengo que ahorrar diamantes para comprar a los demás personajes, porque si no, me voy a quedar sin diamantes, a ver, a ver, ay, ya casi, ay, no sé si subí de nivel, luego, luego que entra el juego, pero, al nivel, ay, la partida, pues no sé, pero rápido, tenemos que hacer esto, ay, no puede ser, me caí a la lava, me caí a la lava, pero no puede ser esto posible, ay, a ver, adiós creeper, adiós creeper, otra vez, ay, oye, pero se había destruido el creeper, eso no se vale, a ver, nivel 3, me quedé en el nivel 3, a ver, vamos así, rápido, ay, ay, ya casi, a ver, así, aquí, no, ah, no ven lo, ya ven lo que les digo, que me asusto demasiado, no, el diamante otra vez, pero, esto nunca me había pasado, eh, nunca me había pasado esto, ay, quítate, a ver, quítate, pero si la había pegado, no puede ser, eso, eso fue falta, ay, ay, no lo vi, no lo vi, estaba distraído, pobre aldeano, se está sufriendo, que la fregada, otra vez, me salto los diamantes, ya, pero esta vez no volverá a pasar, a ver, a ver, rápido, ah, que la fregada, en serio, no tiene que pasar esto ya, por favor, a ver, rápido, a ver, a ver, así, rápido, a ver, ay, quítate, creeper, a ver, quítense, los tres, rápido, ay, 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 estoy a un lado, el pico, los picos, ay, pero si la había pegado, oye, híjole, ya me alcanza para alguien de aquí, eh, a ver, sí, por fin, pero, la próxima vez voy a grabar con, con el personaje de Masi, y después voy a ir ahorrando para, pero Masi estaba más barato que Pancry, ¿no? y después voy a ir desbloqueando a los demás, y esto, este está bien caro, no, este, está más todavía, pero, bueno, este está igual que el Noob, Masi, Masi, igual, el señor ruso, está, barato, igual, y Masi ya lo compré, y tenía la aldeana desde hace mucho, y, bueno, chicos, a ver si, a ver si no muero, si muero, ya, pues ya, despido, o, quieren que despidas de una vez, no, ay, no te digo, pero tengo 10, 10 diamantes, ay, bueno, bueno, chicos, espero que les haya gustado, que les ha encantado, reventar el botón de likes, no olviden dejarme en los comentarios, si quieren ver más sobre Versus Apocalipsis, digo, Versus Unami, yo me despido y hasta la próxima, adiós.